La 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 A mí se me acercaron cuatro ranas y un sapo Las ranas eran verdes y un sapo ¡Ay, qué asco! Más cupido, y ahora se me caerá el pelo Más cupido, ya no podré ser Jesucristo Ahora en las iglesias habrán esquimclistos Ahora en las iglesias habrán esquimclistos Nos llevan a casa enferma Como a casa le pasa En este cario que alguien venga a recoger Los viejos se calman al patio y se pierden sin que nadie Nos llevan a la altura Políticos no nos hacen de la especulación ¿Por qué matáis al verme? ¿Es que acaso muerde? ¿Es que acaso muerde? Este pello es juguetón, es mi rabo en cuestión Yo me corro dos o tres veces al día Con mi rabo regalón Regalón, galón, galón Regalón, y un galón, y un galón Regalón, y un galón, y un galón Pa' mi rabo regalón Pa' mi rabo regalón Pa' mi rabo regalón Son las siete y media Son las siete y media Son las siete y media Amaya Os dejo con el gitano de Malagé Que también se presenta allí En su pueblo, en Malagé A por la alcaldía de ese pueblo